Ven, que me gusta bailar Nada más contigo Que me gusta bailar Nada más contigo Que me gusta bailar Nada más contigo Que me gusta bailar Nada más que Ven, que te voy a decir Algo en el oído Que te voy a decir Algo en el oído Que te voy a decir Algo en el oído Que te voy a decir Que te voy a decir Que te voy a decir Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Mírame, abrázame, bésame, amame Mírame, abrázame, bésame Bésame, amame, dance with me Dance with me Ven, que me gusta que estés Nada más conmigo Que me gusta que estés Nada más conmigo Que me gusta que estés nada más conmigo Que me gusta que estés nada más que ven Que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir, que te voy a decir, que te voy a decir Que te quiero mucho, que te quiero mucho Que te quiero mucho Mírame, abrázame, bésame, amame Mírame, abrázame, bésame, amame Mírame, abrázame, bésame, amame Mírame, abrázame, bésame, amame, amame Mírame, abrázame, amame, 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 am Gracias.